¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo bien El día de hoy les traje una nueva aventura Nos fuimos Yo y mi amigo Emilio, el cual es el que me está ayudando a grabar A Televisa San Ángel Porque nos dijeron, nos avisaron Que al parecer Este... Aquí llegan los integrantes de guerreros Que llegan en la camioneta que les enseñé en el video de ayer Llegan por aquí, y si Efectivamente llegan por aquí, entonces La idea es que consigamos las fotos Con los demás guerreros que llegan en camioneta Y a lo mejor algún saludito O algo en especial Les seguiré informando Y dependiendo del video yo les seguiré Poner las fotos que me llegue a tomar con algunos de los que salgan Pero bueno Espero sigan este video al corriente Y estaré informando Que onda como esté todo Nos vemos ahorita en un ratito, bye Una hora después ¿Qué onda banda? Estamos regresando de... Ahora sí que de Televisa San Ángel Pues para resumirles Se puede decir que estuvieron... Pasaron más que nada O estuvieron casi todos los que llegan en las camionetas Que les mostré en los videos Este... Sebas, Montu Otro, Estefanía, ¿quién más? Este... Jefferson Jefferson Jorge Rasta Rasta O sea, fueron varios los que llegaron Y todos se tomaron la delicadeza Y un productor de los que organiza para que ellos vayan a Foro Rojo Gómez Los hizo que salieran Para que firmaran autógrafos Se tomaran fotos Mandaran saludos X Ahora sí que lo que pudieran hacer Entonces se puede decir que estamos contentos Porque nos tocó ver ya casi todos Faltaron algunos Pero creo que se puede decir que conocimos ya casi todos Los del elenco de Guerreros 2020 Pero bueno Les pongo las fotos terminando el video Y este... Espero les haya gustado este video Les dejo mi Instagram Aquí está mi compa que me acompañó Que aunque se le hizo tarde Nos vemos hasta la próxima Bye Guerreros Viajando todo en la batalla Guerreros Luchando en mente, cuerpo y alma Guerreros Guerreros Vamos contigo a donde vayas Aquí somos campeones sin darse por vencido La meta es ganar en todos los sentidos Remamos pa' delante Siempre pa' delante Con mucha garra y un corazón de gigante El corazón de latir no se cansa Y si te caes al suelo Sacúdete el polvo y te levantas Guerreros Viajando todo en la batalla Guerreros Luchando en mente, cuerpo y alma Guerreros 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 Vamos contigo a donde vayas Leones y cobras se van Pero rejando en mente, cuerpo y alma